María de los Ángeles Aranda, Secretaria Ejecutiva del Empatur, y Pablo Donadío, también Director del Empatur. Un aplauso grande a los invitados, gracias por venir, chicos. Que me dijeron que se viene con todo este fin de semana. La verdad que sí, venimos trabajando ya desde el año pasado. Prácticamente cuando terminó la edición anterior de Sabores del Litoral, todo el directorio del Empatur coincidimos en que hay que mantenerlo, porque es una fiesta que ha cobrado un auge realmente espectacular y que además representa la producción local. A nosotros nos interesa mucho relacionar y vincular y promover también las actividades económicas regionales de Paraná y del entorno. Nosotros estamos haciendo hincapié también a las presentaciones de los artistas que vienen no solamente de Buenos Aires, sino también a nivel local, pero lo que tienen los alrededores justamente de esta Feria de Sabores es todo eso. Los productores gastronómicos, los productores cerveceros, los productores en términos generales, ¿no es cierto?, de nuestra ciudad y alrededores. Bueno, esa es la idea fundamentalmente, promover y mostrar qué tipo de cerveza se produce, por ejemplo, los vinos entrerrianos también que están tomando mucho auge y que en el departamento Paraná y aquí no más, a pocos, diría yo, metros de lo que es el centro de la ciudad, en el acceso norte de la ciudad, hay viñedos y bodegas que están elaborando vinos de excelente calidad y que ya están compitiendo a nivel nacional, sumado a los artesanos locales, a la presencia de juegos que vamos a tener para niños y otro tipo de eventos, grupos, como decías muy bien, de músicos y bandas locales, más tres números que van a ser, creo yo, este... La frutilla del postre. La frutilla del postre que van a concitar la atención los tres días en la ciudad de Paraná. Miguel Mateos, la primera noche, la del viernes, sería el día sábado, Anchi. El día sábado tenemos a Peteco Carabajal haciendo el cierre y el día domingo a Gapornis. Agapornis, estos son los números de cierre, pero los nuestros los tenemos, por supuesto, bien presentes, como para arrancar entre la Banda Roja, este... Bueno, ahí es innumerable, ya te voy a pasar el listado porque son una cantidad de artistas de los nuestros y muy buenos. Sí, hay muchos que se han sumado. Mirá vos, con el caso de Miguel Mateos... La postre ha estado también. Realmente nos ha sorprendido porque en la Secretaría de Turismo de Paraná se han recibido consultas desde la República Oriental del Uruguay, inclusive, y desde Chile, es decir, que es un músico que además rememora otras épocas y décadas que eran los ochenta y atraviesa a distintas generaciones. Yo sí, la verdad, que ya lo escuchaba. Vamos, lo que se hace caro. Yo lo escuchaba y vamos a estar ahí presentes. Y yo lo bailaba, tenés que decir. Claro, vamos a estar trabajando, pero también disfrutando con todo el equipo del Empatur porque realmente esta es otra cosa que aprovechamos tu programa para destacar el Ente Mixto Municipal de Turismo de Paraná reúne a todo, absolutamente, a todo el sector representativo del turismo que tiene que estar. Bien. Hoteleros, gastronómicos, agentes de viajes, prestadores de servicios varios, transportistas. Hasta el sindicato gastronómico. Sindicato y la Universidad Autónoma, por supuesto, de Entre Ríos, con sus carreras específicas dedicadas a la gastronomía, a la hotelería, al turismo, más la Secretaría de Turismo de la Ciudad de Paraná. Y entrando en nuestra gastronomía, sé que van a hacer algún desarrollo de cocina autóctona. Recién lo escuché al amigo Sánchez que estaba girando por ahí, no sé si tiene algo que ver. Pregunto, tiro, ¿eh? ¿Qué vamos a vivenciar acerca de esto, de nuestros sabores? ¿Qué se va a poder presenciar? Sí, se van a dar durante los tres días. Va a haber clases magistrales de cocina, una por cada día en el escenario principal. Y además de eso, hemos estado convocando también, porque vamos a dar un ciclo de charlas, para que no solamente sea la degustación y vivir, digamos, todo lo que es la diversión del festival y de los números musicales, sino que también queremos ayudar a generar conciencia. Entonces, se van a brindar charlas sobre alimentación consciente. También vamos a tener una charla que va a dar Cecilia Pautazo por la Asociación de Celiacos. Muy bien. Y hay algunas otras charlas más que queremos sumar, también desde Ambiente Sustentable, que nos va a colaborar, para colaborar justamente con la conciencia hacia toda la sociedad. O sea, comida saludable, ambientes a conciencia, va a ser justamente los ejes temáticos de este sabor del litoral. Bueno, muy bien. La verdad, tanto que mencionás lo de Chile, lo de Uruguay, y no me cabe la menor duda, porque de hecho, Miguel Mateo fue el primer cantante pop argentino, rock, al principio, ponerle una mezcla ahí, que llegó a romper las fronteras, no solamente de la República Argentina, sino del cono sur de Sudamérica. Luego también fue otro sudo estéreo el que llegó a hacer e imponer su pop a nivel latinoamericano. Son las bandas que han trascendido, ni más ni menos, allá a finales de los 80 y los 90, ni más ni menos con la cultura del pop argentino. En ese marco se aguarda gran cantidad de presencia, lo veíamos en horas de la mañana en la TV Pública Marcelo Quiroga, que estaba promocionando esto para todo el país. Vamos a transmitir, quiero decirles, con la TV Pública el día domingo, en vivo, vamos a estar haciendo esa transmisión, digo vamos, porque va a estar este humilde servidor transmitiendo justamente para todo el país. Lo que sí también, vamos a reflejar lo que pasó el viernes y el sábado de esa misma transmisión, entonces va a ser una larga jornada muy agradable. Quiero preguntarles algo de esto, ¿hay localidades? Cero chamuyo quiero, ¿eh? Quedan para vender, porque sé que valen 100 pesos las generales, 200 las plateas, y sé que es limitado el lugar, no es ilimitado. Las entradas realmente son más que accesibles, se ha fijado un costo de una entrada general de 100 pesos, que se puede adquirir en el mismo predio si va ese día, pero que lo puede hacer en forma anticipada para que esos socios deciden creer, lo pueden adquirir a través de la tarjeta justamente, y después también ingresándola a una página web que es tulugar.com, puede también comprar las tarjetas con anticipación, de modo de ahorrarse en todo caso el tiempo de una fila para ingresar al previo. El horario es muy amplio porque vamos a comenzar desde la hora 18. Ahí empieza la jornada. Ahí comienza la jornada y nos extenderemos en principio pautado hasta la hora 2, pero la experiencia de los años anteriores nos indicó que seguimos y seguimos, porque si son noches como las de esta que están haciendo, siendo sumamente agradable, está para disfrutar el río Paraná y disfrutar de todo ese ambiente. Así que realmente invitamos tanto al paranaense como al entrerriano, a los santafesinos que estamos tan cerca y a los turistas que nos van a acompañar porque hay reservas importantes en los hoteles de la ciudad de Paraná, en donde también se le va a hacer una entrega. Los hoteles van a tener la gentileza de entregar a sus alojados allí. A sus alojados VIP, clientes habituales, le dan un premio. Alguna entrada, claro, para disfrutar de este paseo. VIP me refiero a que visitan asiduamente Paraná, eso me refiero, sí. Es importante agregar que también a partir de mañana, en el horario de 9 a 12, van a poder adquirir las entradas directamente en la oficina de la Secretaría de Turismo, en calle Buenos Aires 132. Ahí también se va a habilitar un punto de venta para adquirir la entrada desde mañana en adelante. Ah, bueno, buenísimo. Eso también. Sí, Lucía, ni claro. Vos hablabas de que iba a haber diferentes charlas de concientización, sobre todo tocabas el tema de los celíacos. Dentro de los puestos de comida, ¿va a haber comidas aptas para ellos? Sí, también. Hemos reservado un espacio para la Asociación de Celíacos, que ellos también van a contar con un puesto, donde también van a poder adquirir las personas que tengan esto. Así que sí, está contemplado. Teníamos unas imágenes, director, de la promo que ustedes vienen haciendo por toda la región de Santa Fe. Sé que estuvieron este fin de semana, ¿no? Dando también una recorrida. Y no sé, me contarán ustedes por qué alrededor es más de la provincia de Entre Ríos o de acá del corredor del Paraná estuvieron promocionando este evento, que empieza el día viernes próximo. Exacto. Estuvimos en la ciudad de Santa Fe. También tenemos campaña en vía pública en Rosario, Buenos Aires, y en el interior de la provincia de Entre Ríos también, porque por lo que hemos visto tenemos muchos interesados de todos estos lugares para participar del Festival de Sabores del Litoral. Vos mencionabas al principio, como director, Pablo, que fue una decisión unánima del Empatur de seguir apostándole a Sabores del Litoral como para hacer crecer esta fiesta. ¿Qué es lo que percibieron? ¿La recepción, el feedback de la gente, el gusto, la necesidad o el pedido concreto de los cerveceros, de los productores de vino, los de la asociación gastronómica? Bueno, sí, se da todo eso porque, por un lado... ¿Quién pide qué? Dilem amigo Blanco. Claro, los que han asistido, ya sean paranaenses o a través de la página web, sobre todo de la Secretaría de Turismo o del Empatur, en las ediciones anteriores hemos recibido muy buenos comentarios, nosotros vamos chequeando eso por un equipo especializado, justamente en el análisis de redes, porque nos interesa mucho... O sea, la opinión de la gente, la sugerencia. Pero una opinión para ir viendo cómo trabajar y mejorar. Y por otra parte, donde también se percibe con mucha fuerza es en el emprendedor, que nos vuelve a pedir estar presente. Este año hemos tenido un incremento en la solicitud de ofertas para poder estar incluidos en los espacios. Y como vos decías, lamentablemente, por ahí no podemos cubrir toda la expectativa de gastronómicos, fundamentalmente de Paraná, que quieren tener un espacio allí por una cuestión de armar un sitio que sea cómodo para el tránsito, también para ellos a la hora de poder atender y que lo que se comercialice pueda rendir sus frutos también en ese plano, digamos, desde el punto de vista comercial. No me cegás a hacer sabor del litoral, te matamos, le dijeron a los productores, porque tuvo un éxito concreto y contundente. Lo otro que les quiero agregar, comentar, es que hemos agregado una cantidad importante de asientos para que la gente esté cómoda, porque la experiencia nos dice que de los años anteriores, si bien todo el mundo circulaba y disfrutó de la gastronomía regional y de las bebidas... Querían descansar un poquito. Querían descansar, sentarse. A la gente en general le gusta sentarse a comer. Y se abre un poco más el previo, porque se extiende un poquito donde está el escenario y ahí va a haber plateas. Se amplió el espacio, utilizamos parte de una calle de este sector de la Costanera y ampliamos con un cerco, corremos el escenario de donde habitualmente se lo colocaba. Se le agregó una tribuna también que va a estar contigua a la Sala Mayo y hay un sector para aquellos que quieran tener otra comodidad un tanto superior para estar sentados frente al escenario en el momento de los tres números centrales, con una entrada también diferencial, pero que es muy módica, que en ningún espectáculo del país pagaría esto si quiere ver a cualquiera de estos números. ¿Tienen capacidad para cuánto en ese lugar? Porque yo insisto con esto, me parece que va a ser la primera vez que va a quedar gente afuera, a pesar del costo, que valga 100 pesos, 200 la platea, porque se están muy acostumbrados también al tema de los festivales gratuitos, a eso me refiero, pero acá hay entes mixtos en los cuales los privados están también desembolsando su dinero y haciendo la apuesta como para que esto funcione y la calidad de los espectáculos realmente son muy elevados. Vuelvo, ¿hasta cuántas personas van a poder entrar? Pero en algún momento van a tener que decir, lo siento mucho, lo esperamos mañana. ¿O no? ¿Cómo lo ven? Esperamos que sí, esperamos que realmente por lo que vemos del interés que han despertado a la barranca de todo el mundo. Que sí, que tengamos mucho éxito. Lo que están contempladas en la cantidad de plateas son 500 personas y luego sería lo que es la tribuna y el sector general. Bien. Pero bueno. ¿Va a ser la fiesta artesanía como hacen todas las otras fiestas? Exacto, por lo que hemos visto va creciendo año a año y esperamos que este año tengamos la misma sorpresa. ¿A qué hora llega Miguel Mateos? Yo porque estoy en la parte vegetaria, un poquito de mi edad, y aparte me gusta, siempre me gusta mucho Miguel Mateos. ¿A qué hora estaría arribando Paraná el viernes o el jueves? No sé. Miguel Mateos va a estar en la ciudad desde el mediodía y en Sabores del Literal lo vamos a tener a partir de las 22 horas. Perfecto. El día sábado Peteco ya va a estar en la ciudad. Peteco también, van a estar llegando el mediodía y también van a estar desde las 22.30, tocando en el escenario. Y Agapornis estaría cerrando más o menos. Te voy poniendo la fechita porque es donde sepas, un dos minutos alguno. Para Agapornis que va a ser el cierre, lo vamos a hacer un poquito más tarde, seguramente más cerca de las 23, 23.30. Ah, mirá. Perfecto. Mirá qué linda. Para que usted trabaje un poquito más. Sí, gracias. Muy bien, señores, un aplauso grande. María de los Ángeles Aranda, secretaria ejecutiva del Empatur, empiezo por las mujeres, y Pablito de Benadío, director del Empatur. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes. Gracias por haber venido.